Hoy te alabamos Señor Y preparamos de buenos sueños De buenos sueños de amor Ya no somos los bajos de amor Hoy te alabamos Señor Y cantamos de nuevo Por eso te alabamos Señor Sobre el cielo y la tierra Tú eres el Señor Tú eres el Señor Siento una leyenda y vengo Tú eres el nombre de Dios Como amo y canto de piedad Siento la leyenda y vengo Amén. 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 Amén.